Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras Te doy todo lo que soy Solo dame una sonrisa, solo dame lo que guardas En tu loco corazón Si tú quieres, te convido de mis días Y te invito a mi guarida, te compongo una canción Si tú quieres, caminamos por la vida Nos curamos las heridas, nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar El cielo como sí Y en el cielo quiero vivir ¡Gracias! ¡Gracias!